Yo quiero ser aquel que a tu lado está, alumbrándote en la oscuridad Quiero elegirte entre las demás y mi amor grita a toda la gente Cuando lo sientes también y quieras callar Voy a ser leal, guardaré este sentimiento por dentro Algo secreto, yo te prometo, aquí estaré cuando me necesites Y tu corazón me escondieré, tu amor secreto seré Contigo quiero alcanzar el sol, el mundo conquistar Y demostrar que entre tú y yo hay un gran amor que vive en silencio Mientras lo quieras callar, yo sé que siempre voy a ser leal Guardaré este sentimiento por dentro Algo secreto, yo te prometo, aquí estaré cuando me necesites Y tu corazón me esconderé, tu amor secreto seré Comienza a amar en libertad, tú ves que esto es de verdad Nos hiciste para mí La gente habla sin saber Pero en lo nuestro hay que creer Ya no tienes que temer Amor secreto, yo te prometo, aquí estaré cuando me necesites Amor secreto, yo te prometo, aquí estaré cuando me necesites Amor secreto, yo te prometo, aquí estaré cuando me necesites Y tu corazón me esconderé, tu corazón me esconderé, hoy seré cuando me necesites Seré tu amor secreto Yo te lo prometo Mi corazón te prometo Esto es lo que siento Mi corazón es donde veré Mi amor secreto será Guardaré este sentimiento Amor secreto Yo quiero ser aquel que a tu lado está Y a nadie se lo dirá Tu amor secreto seré Yo quiero ser aquel que a tu lado está A nadie se lo dirá Tu amor secreto seré Amor secreto